Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de... Pues ya saben lo que significa algo de Glow Wings Bueno, vamos a ver este carro que nos llegó algo de mi cumpleaños El nuevo paquetote que me lo regalaron apenas ahorita y lo queremos abrir Viene este carro, viene este otro, viene este otro Este lo tiene Dani Evan, que yo lo sigo por supuesto Este lo tiene... no sé Y este otro no lo tengo Ninguno de estos lo tengo Hasta que el Z-Rod si lo tengo Son Glow Wings o si no Para comprobarles que si brillan en la oscuridad O si no, comprueben Ustedes miren Porque no se tape tanto Así Ahí están brillando ya junto al carro de este Bueno, parece que no brillan tanto Pero aún así vamos a ver como brilla este Que se cargó muy bien Los demás con las llantas flotantes Bueno, ya ahora sí vamos a prender la luz A ver Ahí está Ahí está Ahora sí vamos a abrir el paquete A ver cómo se abre No sé, algo de aquí A ver Algo sí, a ver De la pestañita No sé cómo se abre este paquete Creo que nada más tenemos que sacar de un lado Creo que necesitaremos refuerzos Bueno, ya supimos un poco cómo Creo que Creo que Algo así A ver No sabemos cómo Ya arrancó un pedacito Y se me aferró mi uña A ver Ya pudimos Están un poco flojos Pero una silla Y Wow Wow Vamos a sacar primero el paquete Por supuesto Que es lo que los mantiene Miren nomás Aquí están los carros Wow Este cuál será A ver Cuál es este Dice Gatser Dice A ver Dice 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 Gatser Wow Ese nunca lo obtuve Este me gusta mucho el Gatser Vamos a ir por el otro Ay Dios Vamos a ir por el otro Este qué dice Dice Maximum Leavi Maximum Leaguay Ahí dice Es este de aquí Se ve morado de la caja O es morado No Es electricidad Este es el de Dani Evan A ver Vamos a ver ¿Cómo se llama? A ver Se llama Arist 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 Es rata Arist Arist Y este de acá A ver Un paquete de cinco carros Por supuesto Dine Dune A suar Wow Ese es el juego de De rock De Ese es el juego de De rocket light Uno de los juegos de Uno de los juegos De Hot Wheels Y este es un ¿Cómo se llama? No Dice el nombre No Dice el nombre Dice el nombre Este No sé ¿Cómo se llamaría? Aún así Todo esto Oh Brille mucho Quiero para taparle Bueno Ahora sí Esto es para probarlo En la pista O probarlo En Glow Wheels Y este Cerque ya tenía Yo un día Se llama Z-Rod Ahí dice Z-Rod No sé Si se alcanza A ver Esos Estos Son los carros Nuevos Creo que van De llegar De los Mi cumpleaños Bueno Ahora falta Probar una pista Y ya Bueno Si quieren La segunda parte Donde los montamos En una pista Ahora sí Vamos a poder Hacer todo Bueno 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 La segunda parte Si es que Se puede Creo que El rato Lo vamos a poder Hacer Entre todos Los carros Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós.